10.35 de la mañana, querida familia de Venga la Alegría. Y bienvenidos una vez más a tu médico de cabecera. Y es que se calcula que el 96% de la población mundial ha sufrido de calambres. Y estos pueden resultar bastante, bastante dolorosos. Como, por ejemplo, esto. Vean. ¿Se ve doloroso? ¡Uy! Lo es. Lo es. Todos somos parte de ese porcentaje, de hecho. Totalmente. Y para hablar de ese tema, justamente, nos acompaña el reumatólogo Eliú Zúñiga Manríquez. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien. Gracias. ¿Por qué los calambres? Mira, los calambres es una manifestación de un músculo o varios grupos musculares. Es algo súbito, intenso y muy doloroso que nos preocupa a muchos por el dolor que suele causar. Pero en esos videos parecía que había una criatura dentro de la piel. Exactamente. Así se ve un calambre con un movimiento muy fuerte y una contracción que se toca y se palpa en el músculo que se está afectando. Suele pasar habitualmente en músculos inferiores, cuadríceps, pantorrillas generalmente, aunque también puede ser en extremidades superiores, brazos, pero no son habituales y son habitualmente malignos en los brazos. No son comunes. Sí, es que, bueno, dicen que te va a dar un ataque cardíaco, es un calambre en el brazo derecho. Exactamente. Así se puede manifestar. Decimos que son tres cosas. Una puede ser insuficiencia arterial, falta de circulación al músculo. Otra puede ser problemas de, mismos del músculo, como deshidratación, falta de calcio, de potasio. El otro suele ser problemas nerviosos. Sabemos que los nervios salen de la columna, pasan por toda la pierna. Alteraciones de los nervios pueden causar ese tipo de calambres. Por ejemplo, neuropatías, diabetes, vasculitis que inflaman los nervios son causas de calambres. Exceso de trabajo, tal vez. También, también. Sí, por la sobrecarga muscular que tenemos es muy común. De hecho, las personas que más sufren de calambres son mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años de edad, más que nada porque el músculo va perdiendo fibras musculares y como lo seguimos sometiendo a carga de trabajo, lo cansamos y por eso duelen los músculos más entre más edad tenemos. Y veíamos en los videos, doctor, que eran la mayoría de las veces en pantorrilla, más allá de que fueran cuadríceps en músculos del muslo. Sí. ¿Es más frecuente en pantorrilla? ¿Por qué? Sí, más en pantorrilla porque como son zonas que están más irrigadas, llega más riego sanguíneo y también la pantorrilla es el músculo que movemos todos los días. Claro. Se dañan las fibras musculares y por esa razón suele haber más calambres en la pantorrilla, cuadríceps y pues en toda la pierna en general. Doctor, si me estás dando un calambre. Sí. Ahorita platicamos de los calambres cuando estás dormido que son horribles, pero si estás en actividad y te doy un calambre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Laura? Generalmente el calambre sucede porque hay una flexión de la pantorrilla, una flexión de la pantorrilla. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Hacer una extensión de el tobillo y en esa forma dar un pequeño masaje en la parte posterior de la pantorrilla. Este calambre puede durar segundos, cuatro, cinco, diez segundos o minutos. Si dura minutos, puede ser un calambre maligno. Generalmente, el calambre pasa en menos de tres, cinco minutitos. Ok. Si da en el cuadriceps, ¿qué sucede? ¿Es al revés? Extensión al revés, exactamente, Mauricio. O sea, hacemos como un poco esto. Extensión de la cadera para que mejore ese calambre. Doctor, yo cuando estaba embarazada, lo estábamos platicando, de repente estaba dormida y me levantaban los calambres y dormida no sabías qué hacer porque estás entre, como que no estás entendiendo. ¿También haces el mismo ejercicio? Lo mismo, sí, tú solita puedes hacerlo, aunque es un poco complicado, a dar el pie. De esa forma lo hacemos. Lo vemos en los partidos de fútbol frecuentemente, doctor, que cuando algún futbolista, algún jugador le da un calambre, lo toman de la pierna y la punta la hacen hacia atrás justamente para liberar. Y extienden, exactamente, y extienden la pantorrilla para que mejore ese calambre. Mi abuela decía, es que no estás comiendo plátano o no estás comiendo tomate. Cómete un platanito para que se te quite el calambre, mi hijo. Es cierto, es leyenda urbana. Podría ser cierto si la causa es baja de potasio. Ahí está, era muy cierto. Era cierto, claro. De todas maneras, hay más alimentos que tienen más potasio que un plátano. ¿Cómo qué? Como los chabacanos, por ejemplo, las pasas, las espinacas y las papas o tienen más potasio que un plátano. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos por los calambres? Cuando suceden de forma muy recurrente, son más de tres a la semana, duran más cada vez. Cuando suceden en miembros superiores o empieza a haber daño por el calambre, atrofia muscular, empieza a haber cambios de coloración de la pierna o se asocian a otras manifestaciones como pérdida de peso, fiebres, eso nos habla de un calambre que puede ser maligno o fasciculaciones, que se mueven el músculo solito de repente. ¿Existe la medicina preventiva para los calambres? ¿Algo que se pueda hacer para que no te dan? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, mantenernos bien hidratados obviamente para que no haya tantos calambres. Antes de hacer actividades físicas, hacer un buen estiramiento, ejercicio. Muy común en la noche que son los calambres, tenemos que hacer antes de dormir estiramientos de las pantorrillas, de los pies para que haya mejor irrigación sanguínea y pues atender todas las enfermedades extras porque sabemos que una diabetes, un problema de tiroideo, un problema de artritis puede causar también calambres. Perfecto. Eliud Zúñiga, Manrique, reumatólogo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Laura. Ya sabes, como actor ante un calambre, estoy seguro que es parte del 96% como nosotros. Lo somos, lo somos parte. Continuamos, que allá venga la alegría. Gracias. 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 Gracias.